. Si lo tiró, en lo de Pamela David revelaron por qué Rial dijo que Nacho Viale trabaja para los servicios. . Este lunes, Jorge Rial hizo su descargo y está furioso con algunos famosos que gozaron de su desgracia pública por su pelea pública con su hija Morena. En lo de Pamela David, curiosamente uno de los panelistas respaldó los dichos del conductor de intrusos que aseguró que Nacho Viale trabaja para los servicios. . Mira el video al final de la nota. Fuerte el descargo y me parece que es tan delicado este tema, es un compañero que respetamos todos, que lo que a él le afectaba nos afectaba a todos. Lo que se diga, va a tener repercusión. Es imposible hacer un análisis respecto a lo que es su situación, lo de Morena pero si entran otros actores, que se regodearon, explicó Pamela David en su programa luego de poner al aire el clip con el descargo del periodista. . Carlos Monti remarcó que, hace referencia a Nacho Viale. . Concretamente le dijo que es mal tipo, expresó. . . Luli Fernández mencionó un mensaje en el que el nieto de Legrand se reía de real. . Este toallet fue el 24 de mayo, precisó la panelista del programa sobre el mensaje que enfureció al conductor de intrusos. . Jorge entiende que cuando fue una invitada al programa fue una operación, por eso le dice a Nacho que siga trabajando para los servicios. . Si lo tiró es porque está convencido y tiene información de que esto fue así, más allá de que Mirta Legrand lo haya negado en su momento, agregó Monti. . . Facundo Pastor agregó además que, hay un fiscal que lo está investigando. . .